Cuando se trata de la familia, es súper normal que todo el tiempo te estén comparando. ¿A quién no le ha pasado? ¿Qué le han dicho la típica frase? ¿Por qué no eres más como tu hermano? Por esta razón, la hija de Stephanie Salas, Michelle Salas, salió apoyando a Frida Sofía. Ella le pidió a todo su público que por favor las dejen de comparar, dando a entender que lo único que quiere el público es crear fricción entre ellas. Hace poco Frida Sofía, hija de la rockera Alejandra Guzmán, fue muy señalada después de pedir, lo mismo que la también modelo, que su belleza no fuera comparada entre ambas, porque no había ninguna competencia entre ellas. Después de un evento extremadamente especial para Michelle, ella compartió un mensaje en redes sociales, pidiéndole a su público que por favor no utilizaran un momento tan especial como excusa para señalar a Frida Sofía. Y aunque tal cual Michelle no dio un nombre específico como Frida Sofía, se sobreentiende que está hablando de ella. La joven de 32 años en su cuenta oficial escribió lo siguiente, qué tristeza ver que siga esta situación y que se haga de algo bueno y positivo, un problema y el blanco a uclas y críticas. Todo esto sucedió después de que Michelle Salas tuvo la fortuna de caminar por la alfombra de Cannes. Por supuesto que se destacó su asistencia a este festival de cine. Para muchos su aparición en el festival de Cannes fue muy inesperada, pero aún así se prestó para que miles y miles de internautas de nueva cuenta hicieran comparaciones entre la vida que tiene Michelle Salas y lo que está viviendo Frida Sofía. En esta ocasión definitivamente Michelle no se quiso quedar callada y además de asegurar que estaba hasta la coronilla de las comparaciones y señalamientos, pidió que mejor se comparara a Michelle Salas con su hermana Camila Valero. Continuando con sus propias palabras en su comunicado, Michelle escribió, por favor dejen de comparar, aquí nadie es mejor que nadie, somos seres humanos e individuos, cada quien es como es y todos merecemos respeto. Les pido con todo el cariño que no traten de seguir creando fricción y diferencias entre dos personas que son familia y que no están compitiendo. A través de diferentes redes sociales los internautas han comparado a Michelle Salas con Frida Sofía, porque ambos son parte de una de las familias más famosas de México. Además de que por supuesto se presta la comparación de que ahorita Michelle está viviendo la vida de una superestrella desfilando fabulosa por la alfombra roja de uno de los eventos de cine más importantes, mientras que Frida Sofía está en medio de una situación legal, después de haber señalado a su mamá y a su propio abuelo. En diferentes ocasiones Michelle ha decidido quedarse callada, pero cuando se trata de su familia, la también influencer no duda ni un segundo en sacar las garras y apoyarlos. Este fue El Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.